¿Y vos? ¿De qué barrio sos? De José Lanzuario. ¿Y qué? ¿Sabés hacer acentos? Sí, me vine a divertir más que nada. No, pero si sabés hacer acentos. Si no te quedás y... No, porque... ¿Sí sabés? Algo sí. Ah, o sea, no tanto. No tanto, pero bueno. ¿Querés hacerlo o preferís ir a otra puerta? No, no, lo voy a hacer. ¿Seguro? Porque está la puerta de... Bueno, la de la ropa no podés... La puerta del meñahito está, ¿eh? ¿Eh? La puerta del meñahito, ¿no querés? No, voy a hacer el cordobés. Ah, el cordobés. Pero ese es muy usado, muy sencillo. Hay mucha gente que lo sabe hacer muy bien el cordobés. Sí. Tomá. Va. Silencio, por favor. Bueno. Silencio. A ver. Hola, Guido, querido. ¿Cómo andás? Me llamo René. Y quería mandarle un saludito a mi mamá. ¿Con tu permiso, Guido? ¿Qué? Quería dedicarle... Uy, te cuesta un montón. ¿Eh? Te cuesta. A mí también me cuesta el cordobés. Más o menos. Hay gente... No, es difícil de hacer. Sí, sí. Es muy difícil de hacer. Le cuesta un montón. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando quiero hacer... Eh... Soy... Ah, bueno, bueno, no me sale ahora. Es muy difícil de hacer. ¿Alguien sabe hacer el cordobés?